El barrio me quedo, así lo que me gustó, te cansaste del cariño, como te pedí, te burlaste de mis narizias, el barrio me quedo, así lo que me gustó, al no perder el tiempo, hoy te voy a demostrar, en tus heridas, en mi vida, todo será mejor, al no perder el tiempo, a quien se vaya, todo el tiempo que he usado, cumplirá con corazón, ¡Ahhh! ¡Sus super hermosos! 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 2 ah y ah y ah 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 y ah 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 Gracias por ver el video.